En los textos tradicionales se escribe mucho acerca de la fe y la devoción. Esencialmente eso lo que significa es disponibilidad. ¿Estoy disponible? Muchos de nosotros hemos mirado muchas veces lo de las tres faltas. Si el cacharro está boca abajo, no se puede meter nada dentro. Es como cuando estamos distraídos o no tenemos espacio dentro de nosotros mismos, no solo para recibir la enseñanza, sino para aplicarla. Porque puede que dentro de nosotros no estemos preparados no únicamente para recibir esa enseñanza, sino también para aplicarla. Y luego tenemos el cacharro que tiene un agujero. Y entonces lo que pasa es que todo lo que se mete adentro se va a salir. Ya sabemos cómo es eso. Sabemos cómo es eso. Sabemos algo, pero cuando intentamos aplicarlo a nuestras vidas simplemente se nos escapa. El tercer tipo de cacharro es aquel que tiene comida podrida adentro. Entonces no importa lo que metas dentro, también se va a pudrir. Esto es algo bastante retador. Porque los conceptos que se necesitan para mantener a la familia, ir al trabajo y hacer la vida normal resultan muy útiles en un cierto marco de referencia. En la escuela tenemos que pensar acerca de lo que estamos leyendo y de lo que estamos estudiando. Tenemos que desarrollar nuestra mente. Pero en lo que se refiere al Dharma, nuestros pensamientos mundanos no nos ayudan a esclarecer la situación real en la que nos encontramos. Y esto nos lleva al texto que comenzó con una exposición de la visión. Nos han enseñado a través de nuestra familia, de la sociedad en la que vivimos, del colegio, a tener una cierta visión del mundo nacional. Y esto nos lleva a través de nuestra vida en la que vivimos, del colegio, a tener una cierta visión del colegio, a tener una cierta visión del colegio, a tener una cierta visión del colegio. Y como estamos acostumbrados a nuestra visión y a nuestra manera de manejar el mundo y el entorno en el que nos encontramos, no nos damos cuenta de que en realidad esta función no es nada más que un factor intermediario. So, the basic view of samsara is that my thoughts, my reflections, the application of my intelligence will bring me closer to reality. to what I imagine is the true situation of what is around me and who I am. Entonces, nuestra visión habitual del samsara es que nuestros pensamientos y nuestra manera de ver las cosas nos va a conseguir acercar a la realidad y también a cómo soy yo. So, we don't easily, excuse me, we don't easily see that as I apply my interpretive concepts, I am mediating, I am modifying, I am adapting my appreciation of what is occurring in terms of a pre-established set of values. Y no nos damos cuenta de que cuando aplicamos esos factores interpretativos estamos intermediando, estamos modificando, estamos aplicando un cierto conjunto de valores. As we have looked many times, all over the world there are wars and mass violent attacks on ordinary people. Como hemos visto ya muchas veces, en todo el mundo hay guerras y ataques violentos en masa a gente normal. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? Esto significa que yo soy el centro del mundo. Yo soy el que decido, este es el enemigo, este es el malo, este es el terrorista. Yo sé la verdad, yo digo la verdad y estos son gente mala. Esto vemos que está ocurriendo, por ejemplo, en Oriente Medio hoy en día. ¿Quién es el terrorista? Cuando el ayatollah regresó a Irán, el gran slogan fue que América era el gran satán. Pero los americanos piensan que ellos son los ángeles. Que los estadounidenses son los que llevan la democracia y la paz y la verdad al mundo. Y eso lo demuestran encerrando a la gente en la bahía de Guantánamo durante el largo tiempo sin ningún tipo de juicio. Y por eso, cuando empezamos a estudiar el Dharma, nos encontramos con la enseñanza de la verdad relativa. En la verdad relativa todo depende del sitio en el que nos encontramos y qué tipo de creencias albergamos. Todo se centra, todo se organiza desde aquí. Hay muchos que piensan que América es el gran prepotente. Los Estados Unidos son el gran prepotente. Los chinos se presentan a sí mismos como los liberadores, los que liberan a los tibetanos de la oscuridad de sus supersticiones medievales. Todo esto no son más que opiniones. Esto es la mente. La mente es el espacio donde pueden surgir muchos recuerdos, planes, ideas. Nos gusta pensar que nuestros pensamientos nos acercan a la verdad de cómo son las cosas o nos ponen en contacto con la verdad de cómo son las cosas. Pero esto es una comprensión errónea. Nuestros pensamientos nos acercan a interpretaciones concretas. Y en dependencia de nuestras interpretaciones decimos que algunas personas son buenas y ayudan a los pobres, mientras que otras personas son malas y se dedican a explotar a los pobres. Entonces, si realmente vemos esto, vemos que el samsara o este reino de las pobres. Si realmente vemos esto, vemos que el samsara o este reino de las posibilidades siempre cambiantes. Este samsara no es un lugar, no es un lugar al que vamos. Este samsara no es un lugar, no es un lugar al que vamos. Es un lugar al que vamos. Es un modo de interpretación. Interpretación basada en una asumción básica de dualidad. Unas interpretación basada en suposiciones o hipótesis básicas sobre la realidad, es decir, yo soy yo y tú eres tú y no eres yo. Y como yo existo y tú existes y yo no soy idiota, pues yo sé quién eres tú. Y eso es lo que vemos permanentemente en nuestro mundo, es decir, la gente atribuye un cierto valor a los demás y eleva a algunas personas y disminuye a otras, las rebaja. Y esta es la visión. Es decir, yo vivo en este mundo con objetos reales y personas reales y cuanto más conocimientos tengas sobre la realidad de este mundo, más podré ser capaz de comportarme de una manera ética. Todos los diferentes tipos de enseñanza sobre el Dharma que están a nuestra disposición indican que esto es un entendimiento equivocado. Todos los diferentes tipos de enseñanza sobre el Dharma que están a nuestra disposición indican que esto es una hipótesis errónea. Decimos, todo surge debido a causas. Causas, causal factors operate together to create particular patterns of experience. Las causas, los factores causales, funcionan juntos creando ciertos patrones de experiencia. Esto significa que todo lo que experimentamos tanto acerca de nosotros como de otras personas no son nada de nosotros. No son nada más que constructos mentales e interpretativos. Todas las cosas compuestas son impermanentes. Todas las cosas compuestas son impermanentes. Por ejemplo, no está claro que el gobierno estadounidense vaya a poder aportar más apoyo financiero y económico a Ucrania. Muchos de los políticos americanos dirían que todo eso no es nuestro problema. Muchos de los políticos americanos dirían que todo eso no es nuestro problema. Por otra parte, la Ucrania es la primera línea de defensa de la democracia respecto a la invasión de las fuerzas totalitarias. Cuando hablamos de política, del arte, de la sociedad y demás, siempre estamos hablando acerca de la mente. Tenemos una ecuación bastante extraña. Existe esta fórmula. Existe esta fórmula. Un conjunto de conceptos, como los ucranianos luchan por la democracia. Se configuran una serie de conceptos. Por ejemplo, los ucranianos luchan por la democracia. Y en lo que se refiere a esta afirmación, uno puede añadir lo creo o no lo creo. Si pienso que es cierto, entonces pienso también que debemos apoyar a estas personas porque están trabajando por nuestro bien. Pero si no creemos que de alguna forma están actuando por nosotros o que lo que hacen nos beneficia, entonces simplemente son unas personas que viven lejos y que hablan un lenguaje desconocido. Y esto ilumina todas las enseñanzas del Dharma que afirman que lo más importante es siempre la mente, la propia mente. Si se adopta lo que se podría llamar una posición realista y se dice que existen personas reales, que existen ahí fuera. Y yo tengo mis propias opiniones acerca de las diferentes personas. Y yo tengo mis propias opiniones acerca de las diferentes personas. Y yo tengo mis propias opiniones acerca de las diferentes personas. Y yo tengo mis propias opiniones acerca de las diferentes personas. Y yo tengo mis propias opiniones acerca de nuestras propias opiniones acerca de estas cosas. Así que somos los amos de los adverbios y de los adjetivos. Así que tenemos amigos y enemigos, nos gustan unas cosas y otras no nos gustan. Y como los patrones que se forman en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son mutables y se adaptan permanentemente a nuestro entorno. Nuestra relación con lo que tomamos por real en realidad no es de fiar. Los amigos se convierten en enemigos, los enemigos se convierten en amigos. Y durante la etapa en la que pienso que tú eres mi amigo, pues eres mi amigo. Y luego ocurre algo y dices, ¿pero cómo has podido hacer esto? Me has traicionado, en realidad no eres mi amigo. No eres de fiar, no se puede confiar en ti. Esto me tiene muy afectado. Ahora, espero que si somos amigos del Dharma no deberíamos estar demasiado conmocionados. Porque todas las cosas compuestas son impermanentes. No vemos la verdad o el estado real de otras personas, ni tampoco la nuestra. Los patrones de interpretación que surgen respecto a otras personas o a nosotros mismos dependen de muchísimos factores, de la mayoría de los cuales ni siquiera somos conscientes. Cuando practicamos meditación nos hacemos muy conscientes de que nuestros pensamientos y nuestras sensaciones y sentimientos surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Y podemos ver que el contenido de nuestra mente no es algo que dependa de nosotros, sino que nos vemos impactados por el fluir de los acontecimientos. Cuando vemos esto, ayuda mucho si podemos desarrollar un poco de humildad. Mis creencias me hablan acerca de mí mismo, pero no me dan una percepción acertada y exacta acerca de cómo el mundo es en realidad. Mis creencias cambian. Mis creencias cambian. Tenemos relaciones complejas en nuestra familia. En nuestra familia tenemos, por ejemplo, relaciones complejas. Podemos amar a nuestros hijos y al mismo tiempo estar súper enfadados con ellos y todo al mismo tiempo. Esto es un campo móvil, un campo mutable que depende de diferentes factores. Y esto es lo que solemos emplear o la realidad en la que habitamos cuando habitamos el samsara como seres sintientes. Pero cuando nos iniciamos en el dharma, empezamos a examinar nuestra manera de mirar. Porque lo que veo depende de cómo miro. Si miro dentro del marco de la dualidad, es decir, el objeto y el sujeto son separados y diferentes. Entonces parece evidente que cuando te veo, cuando te miro y yo veo una forma claramente delimitada. Puedo caminar a tu alrededor y puedo verte de frente, de costado, de espaldas. Puedo conocerte. Puedo conocerte. Puedo saber cosas sobre ti y puedo conocerte. Desde el punto de vista budista, esto es una delusión. Vivo dentro de una realidad que está sesgada o adaptada a la realidad. Estamos viviendo dentro de una realidad que está sesgada o adaptada a la realidad. De manera que confirme permanentemente la visión que tengo de yo, mí, mí mismo. Y este es una de las razones por las cuales la meditación es muy difícil. Porque simplemente permanecer con nuestra mente y ver cómo la experiencia va surgiendo y se transforma y luego desaparece. Si realmente vemos esto, entonces es un momento difícil porque esto cuestiona nuestra suposición de que yo existo, yo soy James. Y entonces tenemos la dolorosa experiencia de darnos cuenta que quién y qué me tomo a mí mismo, el ser que yo creo que soy, resulta que no es nada más que una máscara que yo llevo de aquí para allá. La diferencia entre una máscara y un rostro es que el rostro responde a aquello que se encuentra. El rostro se podría decir que es un lugar de coemergencia en el cual uno coemerge junto con los diferentes patrones mutables de nuestra existencia. Mientras que una máscara es algo que puede mantener un aspecto fijo. Por ejemplo, yo soy James. Y si os encontráis conmigo, podríais preguntarme, ah, James, ¿cómo estás? Entonces ahí tenemos dos factores. Yo sé que tú eres James. ¿Qué? James, James, has moods and how you are changes, so that's why I ask, how are you today? Pero, por otra parte, James, vas cambiando, entonces ese es el motivo de que te pregunte, eh, James, ¿cómo estás? You are permanent as James and impermanent because how you are shifts. Eres permanente en tanto que James, pero también eres impermanente en el sentido de que cómo estás va cambiando. Now, the most permanent thing about me is my name. Lo más permanente que tengo es mi nombre. Mi nombre es como una máscara. It doesn't change. No cambia. But my face, my mood, how I am, that is shifting and changing. Pero mi rostro, mi estado de ánimo, cómo soy, eso cambia y se modifica. As long as I live in a reasonably liberal country where I have some personal freedom, I can put on my mask and take it off according to circumstances. Y mientras viva en una sociedad razonablemente libre, yo puedo quitarme la máscara y ponérmela según las circunstancias. I can be responsive and I can be self-determining. Yo puedo tener capacidad de respuesta y puedo también determinarme a mí mismo, formarme a mí mismo. I am autonomous. I exist. I am me. Soy autónomo. Existo. Soy yo. Por otra parte, hoy tampoco me encuentro muy bien porque todavía sigo teniendo una erupción cutánea y los medicamentos que me han dado para esta erupción pues no me dejan dormir muy bien. So, how I am is determined by these red dots on my skin. Así que, ¿cómo estoy se ve determinado por esos puntitos rojos que tengo en la piel? My skin. Es mi piel. But I have been invaded by red dots. Pero me han invadido unos puntitos rojos. This rash is colonizing the pure surface of my body. Esta erupción está colonizando la superficie pura de mi cuerpo. But, of course, if I am a Dharma person, then I say thank you rash. Because the rash is saying, James, you are not autonomous. You are not self-defining. Porque la erupción me está diciendo, James, no eres autónomo. No te defines a ti mismo. You find out how you are when you wake up. Tú descubres cómo te encuentras y cómo estás cuando te despiertas. When we go to sleep at night, we don't know how we'll be feeling the next morning. Cuando nos vamos a dormir por la noche, no sabemos cómo nos vamos a encontrar a la mañana siguiente. It depends. Depende. Depende de una interacción de factores que no sabemos cómo van a ser. So, all we can say is, let's see. Así que todo lo que podemos decir es, ya veremos. Let's see is the voice of the middle way. Ya veremos es la voz del camino del medio. I'm not the master and I'm not the servant. No soy el amo y tampoco soy el sirviente. But I find myself as a participant in an ever-changing field of experience. And I can make some movements, some choices. But it's not all up to me and it's not all up to circumstances. Yo me encuentro participando en un campo de experiencia en movimiento en el cual yo puedo decidir hacer ciertos movimientos o tomar ciertas decisiones, pero ni todo depende de mí, ni todo depende de las circunstancias. So, by seeing the fact of my non-autonomía. That as a shifting pattern of phenomena, as a showing of different shapes, postures, tones of voice and so on. Que como un patrón cambiante de fenómenos, es decir, como un mostrarse diferentes formas y sonidos y aspectos y demás. It becomes obvious I am not a thing. Se vuelve evidente que yo no soy una cosa. I am a site of participation. Yo soy un lugar de participación. So, if we see this, this is the beginning of Dharma. Si ves esto, esto es el comienzo del Dharma. So, when we talk about the ego in Buddhism, it means the belief or the delusion that I exist apart from the world. I am myself. Entonces, el gran engaño es la creencia o la delusión de que yo soy yo mismo. ¿Qué es lo que se llama? Y yo digo, oh, this is not true. Y esto no es cierto. I believe it. Yo me lo creo. But I know it's not true. Pero sé que no es cierto. And I am willing to live a lie in order to comfort my fragile ego sensibility. Y estoy dispuesto a vivir una mentira con tal de reconfortar a mi sensibilidad egoíca tan frágil. Es decir, prefiero mis propias creencias a la realidad de lo que está ocurriendo. Prefiero mi máscara a mi rostro. Mi rostro os da acceso a mí mismo. Pero si me pongo la máscara, ya no tenéis acceso a mí. Tenéis acceso a mi constructo, a mi imagen. Entonces, si queremos acercarnos a cómo somos, es muy importante que veamos las hipótesis, las suposiciones. Suposiciones que seguimos albergando acerca de nosotros mismos. Algunas de estas suposiciones vienen del colegio, de la familia, del lugar en el que nacimos. Y las afirmaciones que hacemos a partir de estas suposiciones pueden parecer fiables y verdaderas y honestas, pero ¿lo son en realidad? O si digo, soy un hombre. Entonces, por ejemplo, si digo, soy un hombre. Estoy utilizando un signo lingüístico, hombre. Y de una forma un tanto ingenua puedo insistir en, no, oye, escucha, yo soy un hombre y eso es lo que hay, soy un hombre. Pero, por supuesto, existen muchas interpretaciones del significado de hombre. Si digo, soy un hombre, lo que estoy haciendo es instaurar la cáscara, el caparazón de un significado social aceptable. En Gran Bretaña, desde luego, hay una controversia importante ahora mismo acerca de la identidad sexual. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Men are men. Los hombres son hombres. Eso es evidente. Así que, ¿cómo es posible que este hombre diga que soy una mujer? Esto es un ataque fundamental a las categorías de interpretación. Esto es un ataque fundamental a las categorías de interpretación. Y entonces, surgen grandes resistencias a la afirmación de que, en realidad, la identidad sexual es fluida. ¡Gracias! Deberían que creen que la confianza sexual es fluida. Y ahora, la confianza sexual es fluida. Y ahora, la confianza sexual es un tipo de diferencia. ¡Nos idea! Entonces tenemos que tener claro que mi capacidad para utilizar signos para definirme a mí mismo y a los demás es una manera de proteger a mi yo egoico del hecho de que mi manera de manifestar me depende de muchos factores del campo experiencial Yo soy un hombre pero existen muchas maneras de ser un hombre y a lo largo de los años en mi vida yo he sido, se podría decir, muchos tipos distintos de hombre Entonces en términos de las estructuras de nuestra realidad, es decir, en términos de oposiciones binarias si yo soy un hombre, no soy una mujer Entonces, al decir yo soy un hombre, lo que estoy haciendo es mantener la oposición fundamental entre hombres y mujeres Una manzana no es una pera Un limón no es una naranja Un hombre no es una mujer Entonces, al actuar, al funcionar dentro de este esquema estructural puedo tener una seguridad de estar encasillándome a mí mismo y a los demás en unas categorías fijas y no cambiantes Aquí vemos por qué la máscara protege mucho al ego Pero también oscurece la realidad Porque la realidad es como el rostro Estoy aquí sentado, en una habitación pequeña, en Londres, mirando una pantalla En cierta forma estoy hablando conmigo mismo Porque en realidad yo nos puedo encontrar realmente Lo que tengo acceso es a la máscara de vuestro aspecto, de vuestra apariencia Y en la pantalla del ordenador lo que veo es una imagen y un cartelito debajo con el nombre Y yo pienso, ah, esta es esta persona y esta es esta otra persona So, we're here, I have to say something Y como estamos aquí, tengo que decir algo What will I say? ¿Y ahora qué digo? I don't know Pues ni idea What would be useful to say? I don't know, you are many different kinds of people ¿Qué podría ser útil que dijera Pues no lo sé, porque sois muchas personas diferentes Just look at the real dharma, James Give them the true dharma Simplemente mira el auténtico dharma, James Dales el verdadero dharma But is that the Kajupa dharma Or the Gelupa dharma Or the Theravadan dharma Pero es el verdadero dharma El dharma de los Kajiupas O de los Gelupas O el dharma Theravada These are masks Todo esto son máscaras Cultural masks Máscaras culturales The monks go out and beg for food every day Los monjes salen y mendigan comida cada día Pero estos monjes no son como los pordioseros que tenemos en Londres Aquí se sientan en la acera Muchas veces muestran algunas heridas O úlceras O cosas que tienen en las piernas Y extienden la mano Y la gente les da dinero ¿O no? Es muy incierto Eso es el rostro Pero cuando los monjes van a pedir comida Tienen sus boles Y su hábito Y lo que hacen es una especie de coreografía De devoción dhármica Así que los buenos laicos Especialmente las mujeres amas de casa Se han levantado temprano Y han preparado comida rica Para ofrecérsela a los monjes Los monjes Los monjes pueden tener confianza Pueden estar bastante seguros De que algunas cosas ricas Acabarán cayendo en su bol Y tienen esa confianza Y tienen esta confianza Tienen esta seguridad Porque son buenas personas Y practican el Dharma Y entonces nosotros les podemos decir Oh, muchísimas gracias Por vuestro buen trabajo Aquí tenemos a la máscara del Dharma Desfilando Porque si ya sabes de antemano Como van a ser las cosas ¿Dónde está la frescura? Todas las formas culturales En las diferentes culturas Son coreografías Son la práctica de relacionarse De una manera estructurada Entonces, en el texto de Virupa Lo presenta como la visión La meditación La conducta Y el resultado Entonces, en nuestro primer encuentro Estuvimos viendo la visión En lo que se refiere a lo absoluto Lo que no cambia Y Virupa, el gran yogi Dice, Mahamudra Es decir, la verdad de tu mente ¿Cómo es realmente? Esta es la igualdad De la samsara y el nirvana Es la igualdad Del samsara y el nirvana Everything which occurs Whether it's happiness Or sadness Holidays Or warfare Everything is equal in emptiness Todo lo que ocurre Ya sea la felicidad O la tristeza O la vacaciones O la guerra Es igual en la vacuidad Dice, Mahamudra Which is you Each of us We are Mahamudra We are the presence Of the Buddha mind Y dice, Mahamudra Que eres tú Cada uno de nosotros Es Mahamudra Nosotros somos la presencia De la mente búdica And he says It is inherently unborn And completely pure Like space Mahamudra es Inherentemente No nacido Y completamente puro Como el espacio Means When you look for Face Because It is Indeterminable You cannot Know in advance How it's going to be It's unborn Something appears And yet It's suddenly changing It's self arising And self vanishing Entonces El rostro Al ser algo Que está Modificándose Continuamente Es no nacido Surge por sí mismo Y desaparece Por sí mismo And it's completely pure Like space Y es completamente puro Como el espacio Means You can be Very sad For a while You can have A broken heart Lo que significa Que durante un tiempo Puedes estar muy triste Y tener un corazón roto Y luego ocurre algo Y te sientes un poco mejor Puede que veas Las flores de primavera Y te ves Conmovido Pero cuando estabas En ese estado de ánimo Tan triste Te sentías como Si aquello no fuera A cambiar nunca Y pensabas Oh Esto es así Mi vida no tiene sentido Esto es un desastre Y esto es como Tener una máscara temporal Es como No me preguntes Qué tal estoy Y por qué estoy De mal humor Déjame en paz Déjame en paz Lo que estoy diciendo es Soy así ahora mismo Y voy a seguir Siendo así Déjame en paz Y entonces de pronto Escuchas a un pájaro Cantar Y escuchas Y un pequeño rayo De belleza Entra y te toca Te conmueve Y esa daga De hielo Que ha atravesado Tu corazón Comienza a deshelarse Y la máscara Se disuelve Y ahora Recibes más Porque estás de vuelta En tu rostro Y puedes recibir Y puedes recibir A la vida Y él lo que dice es Tú sabes esto Acerca de tu vida Sabes que esto es cierto Ahora vamos a Profundizar un poco más Yo estaba realmente triste Y desesperanzado Y ahora ya no Pero ahora ya no Eso ha desaparecido Y ha llegado esto otro Pero esto tampoco es para siempre Esto no es nada más Que otro patrón transitorio Que surge debido a causas Y condiciones Es decir Nada que pueda decir Acerca de mí mismo Es esencialmente verdad Pero lo que digo Acerca de mí mismo Es cierto De manera situacional En dependencia De la situación Me siento fatal Durante un rato Durante un rato Durante un rato Pero ¿Por qué me siento terrible? ¡Me siento fatal! Porque me he fusionado con eso Y parece ser cierto Y es cierto Pero no es cierto Pero no es cierto De forma esencial No define nada Acerca de mí It's defining my mask Of the moment Simplemente define Mi máscara De ese momento All of these Patternings Of the content Of our mind Our feelings Our hopes Our fears These are like Clothes As if we were Very wealthy people Like Imelda Marcos And we had Ten thousand pairs Of shoes So we put on All these different moods And feelings Y toda esta formación De patrones En nuestra mente Los deseos Las esperanzas Los pensamientos Los estados de ánimo Son como ropa Es como si fuéramos Imelda Marcos Y tuviéramos un armario Lleno de miles De pares de zapatos Y de diferentes vestidos Y pudiéramos ponernos Unos y otros Según las circunstancias Para ponernos ropa Tenemos que tener Un cuerpo desnudo Otherwise You would wear One set of clothes And then put Another set of clothes On top And another And another And another And you become Very, very big Porque en caso contrario Si no Nos pondríamos Una ropa Y luego nos pondríamos Otra ropa encima Y otra Y otra Y otra Y acabaríamos siendo Enormes Así que este es el problema Del yo egoico Porque el ego Porque el ego siente Yo existo Existo de esta manera Como esto Pero esto no es una cualidad fija Es una cualidad fija Son simplemente Las ropas del día Esos factores que en realidad Son impermanentes Y la clave es que normalmente Nos ponemos la ropa Para presentarnos Para mostrarnos La ropa es una formación social La ropa es una formación social La ropa es una formación social La ropa que llevamos Suele estar armonizada Según nuestra cultura local Pero si no tuvieramos la libertad De llevar diferentes ropas Nos veríamos atascados O apresados En una formación en concreto En una forma Este es el motivo Este es el motivo De que los soldados Y los policías Lleven uniformes Queremos que actúen Porque queremos Que los policías Y los soldados Actúen Obren A favor de la gente Si un soldado Está luchando Y su mejor amigo Está disparado Asegurado Si un soldado Está luchando Y su mejor amigo Recibe un tiro Justo a su lado Y el soldado Se enfada muchísimo Y coge y mata Algunos aldeanos Decimos Esto es un crimen de guerra People in uniforms Are entitled To shoot other people In different uniforms La gente de uniforme Tiene derecho A matar Y a disparar A otras personas En otros uniformes Distintos Pero no deben Matar a gente Que no tienen uniforme Eso es decir Es decir Es una coreografía También se puede tener La coreografía Del posicionamiento Dármico Es decir Llevas la cabeza Afeitada Y unos hábitos Y demás Pero Virupa dice Tu mente Está abierta Y desnuda Como el cielo No es la ropa No es los arcoiris O las nubes O ningún otro Patrón transitorio Que surja en el momento Y este es el motivo De que estudiemos La visión una y otra vez Porque tenemos que volver A salir una y otra vez De ese deseo De apresarnos Y de mantenernos Fijos En unas estructuras Concretas Acerca de nosotros Y acerca de los demás Y la cuestión es siempre ¿Puedo ver? Y puedo comenzar Y puedo comenzar Viendo No con creer O con saber Porque las creencias Y los conocimientos Established En el pasado Porque las creencias Y los conocimientos Están establecidos En el pasado Se establecen En el pasado Se formulan De antemano Y así Si yo acepto Las ropas De esa creencia Por ejemplo Todos los componentes De jamás Son terroristas Así que Y entonces Yo ya sé Lo que son Y por lo tanto Sé cómo comportarme Con ellos Y esto se ve En los medios De comunicación Cada día A lo largo de los siglos El grupo opuesto Son perros O son cucarachas O son serpientes El grupo opuesto De personas Y lo que aporta Aquí el Dharma Es que Mientras De la constatación De que Mientras Tu apreciación De otra persona Tu consideración De otra persona Se vea mediada A través de conceptos Esa apreciación Esa consideración Será muy poco fiable Mis amigos son buena gente Mis amigos son buena gente El gobierno americano Tiene la política Que sus propios soldados No deberían ser Acountables En cualquier Estado Existe Existe De que Los soldados Americanos Estadounidenses Nunca pueden ser Llevados a juicio En ningún otro país Que no sea Estados Unidos Los países poderosos Siempre Funcionan Dentro de Una Excepcionalidad Es decir Las reglas De los demás Países No se aplican Solo se aplican A los demás Países Y no a nosotros Y esto es lo que se llama Una identificación Conceptual Y si ves el rostro De alguien You see The expression Around their eyes Y ves la expresión Alrededor de sus ojos You see Whether they are Tired Whether they are Afraid Y te das cuenta De si están Cansados O si tienen miedo So If you capture Some of the enemy Es decir Si capturas Algunos de los enemigos And you take off Most of their clothes And you tie their arms Behind them Y les quitas La mayor parte De la ropa Y les atas Los brazos A la espalda When you look at Their face Cuando miras Su rostro Do you see Their fear Puedes ver Su miedo Is your heart Touched by their fear What do you think They should be afraid Because they have been Atacking us And they will get What is coming to them O lo que piensas Es deberían tener miedo Porque nos han estado Atacando Y ahora se van a Llevar su merecido This is This is where Wisdom and compassion Needs to come together Y aquí es donde La sabiduría Y la compasión Tienen que unirse What he's saying When he says The mind is like The sky Is you cannot Define The essential Qualities Of any Sentient being Because Their essential Quality Is emptiness Openness Unbornness Ungraspability Y cuando dice La mente Es como el cielo Lo que está diciendo Es que uno no puede Definir las cualidades Esenciales De ninguna persona Porque su mente En realidad Es abierta Inaprensible Inmutable Inacerrable El corazón Desnudo Y el rostro Desnudo Permite una Conectividad Real Pero si lo tengo Muy claro Y ya sé Lo que eres O como eres Entonces No necesito Mirarte Porque Ya lo sé Como ya hemos visto En reuniones anteriores La visión Es no basarse En los conceptos Como un vehículo Para la verdad Y esto lo introducimos En nuestra práctica meditativa A sentarnos Y ver Cómo es la mente Los conceptos En mi mente Que habitualmente Se toman Como el vehículo De conocimiento Real Acerca de mí mismo Y de los demás Todas estas posiciones Y estructuras No son fiables No puedo confiar En el contenido De mi mente Esto es un problema La solución rápida es Es volverse dogmático Es volverse dogmático Los cristianos Han sido elegidos Por Dios Dios Le ha dado La tierra de Israel Al pueblo judío Estas afirmaciones Estas afirmaciones Estas afirmaciones Tan infladas Se convierten En una especie De escudo Con el cual Se puede marchar A la guerra Y a la batalla Volverse dogmático Volverse dogmático Significa conocer La interpretación Correcta De una Comprensión Materialista Si no estás de acuerdo Con el partido Te conviertes En un enemigo Del pueblo Y te vas al gulag Es muy tentador Instaurar un dogma Y que es un dogma Pues no es otra cosa Que una máscara Comunista Capitalista Budista These are all Propositions Comunista Capitalista Budista Todo esto No son más que Proposiciones Afirmaciones So when you sit And relax And you simply Present with How it is Así que cuando Te sientas Y te relajas Y estás simplemente Presente Con como son las cosas We start to see The non-duality Or the inseparability Of the openness Of the mind And the ceaseless flow Of what is arising For the mind Se comienza a ver La inseparabilidad Entre La apertura De la mente La mente abierta Y todo aquello Que surge Dentro de la mente Con lo que se llena Es con patrones Que se forman Transitoriamente En el espacio Si puedo ver Realmente Entonces estoy Abierto Y vacío Soy la presencia Del espacio radiante Y este espacio Hace surgir Unos patrones Interminables Que no vienen Out of space No vienen En una identidad Substancial Es una formación Interminable De patrones Que no surge Del espacio No está separado Como una entidad Separada Y sustancial Sino que es el juego Del potencial Del espacio Así que Entonces Mi mente Está vacía El símbolo De esto Es el cuerpo Desnudo Del Buda Primordial Samantabhadra Él es el señor Sin bolsillos No tiene No tiene ningún sitio En el que guardarse Nada Todo simplemente pasa Y entonces llegamos A una encrucijada Si permanezco Desnudo Estoy vacío Mi potencial Es para el otro Mi potencial Es para el otro So this is So this is how Kindness Or compassion Flows From the empty Dharmakaya Mind of the Buddha Y así es Como la compasión Surge De la mente Dharmakaya Vacía del Buddha La vacuidad Y la compasión Pero si caemos En ese giro Autorreferencial De yo Estoy aquí Para mí mismo Y qué pasa Conmigo Entonces entro Para optimizar Mi propio beneficio Entonces entro En el mundo Para optimizar Mi propio beneficio Entonces entro This is the heart Of our practice Can I truly Through the Guru Yoga In Sokshin style Or in the Tantric style Can I truly See that my mind Is not Different from The mind Of the Buddha Puedo realmente Ver por medio Del Guru Yoga O de las Meditaciones No estructuradas Puedo realmente Ver que mi mente No es diferente De la mente Del Buddha In this Open empty Mind Is even Peaceful Satisfied Without need It is Whole It is Complete It is Sokshin Y esta mente Abierta Y vacía Es tranquila Es calmada Es completa Es una unidad Es perfecta Es Sokshin La verdad The truth Of our face Is that It is Empty La verdad De nuestro rostro Es que Está vacío That is to say I don't have One fixed Expression Eso significa No tengo Una expresión Fija The unbornness Of my face Is the same As the potential Of my face To respond To be Co-emergent With the field Esa característica No nacida De mi De mi Rostro Es lo mismo Que permite Estar Y ser En co-emergencia Con el campo De experiencia Then we can live The truth Of the three Kayas The three Aspects Of the Buddha Y entonces Podemos vivir La verdad De los tres Kayas De los tres Aspectos Del Buddha But if I Hang on To the idea That I exist As someone I am like This I know Who I am I know Who you are Pero si yo Existo Como alguien Y pienso Yo soy así Y yo sé Quién soy yo Y sé Cómo eres tú Then these Fixed beliefs And fixed Positions Will close Our Will keep Us captured In our Dualistic Consciousness So that we We don't awaken To our own Unborn Awareness Pero si Permanecemos Cerrados En estas Creencias Fijas Acerca de nosotros Eso nos va a Mantener Atrapados En ese tipo De conciencia Dualista Y esas dos opciones La apertura Y el cierre Están ahí Presentes En la mente No nacida No nacida Misma No es que la apertura Sea mucho mejor Que el cierre Porque son inseparables Mi mente Está abierto Y es como 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 Porque mi mente Está abierta Y al mismo tiempo Es así Y así Y de esta manera Y de esta No tengo Una expresión Fija Y por lo tanto Tengo miles De expresiones La ausencia De una expresión Fija Es sabiduría Y el hecho De que manifestamos Miles de expresiones Distintas Eso es La bondad O la compasión Vamos a hacer una pausa De media hora Muy bien Nos vemos en un rato Tienes